Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, otro lunes más aquí en el balconcito. Bueno, hoy estoy con el director deportivo del Levante León Deportiva, Vicente Blanco Tito. Don Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si te ves sonriente, ¿eh? Sí, llevo unos cuantos días que no se me va la sonrisa. ¿Eso de ganar el Bernabé 1-2, te lo esperabas, no te lo esperabas? A ver, yo creo que cualquier profesional tiene que esperar que, en este caso, como director deportivo de un club de fútbol de primera división, tiene que esperar que puede ganar en cualquier sitio, pero qué duda cabe que ese escenario del Bernabéu es muy complicado. Pero había visto el equipo durante la semana, habíamos hablado con Paco de las opciones que teníamos para hacerle daño al rival, ¿no? Y, bueno, pues íbamos con la sensación de que podíamos hacer algo importante. Yo veo que saca el Real Madrid, o no sé cómo está la jugada, y de repente veo cinco jugadores del Levante presionando en el área del Real Madrid. Sí, bueno, el saque inicial empezamos nosotros, pero es verdad que es... ¿Perdéis la pelota? Sí, porque jugamos hacia adelante, y es campaña el que quiere dar un pase vertical, pero enseguida, después de la pérdida, se activa la presión para intentar recuperarla lo antes posible. Y es el estilo, es la forma, es la filosofía que tenemos con Paco, y, bueno, pues el equipo va a ser... Indudablemente, el equipo que tengamos enfrente va a ser valiente y atrevido. La segunda vez que el Levante Unión Deportiva gana en el Bernabéu, ¿no? Sí, además lo recuerdo bien, porque la primera es justo cuando yo me marcho y... Sí, 2006, que todavía ha sido el 2005. Eso es, eso es, así que, bueno, lo recuerdo además viéndolo por televisión con... ¿El penalti de Sanaballesta? Sí, es, así es. Y con muchos compañeros míos en ese once. Estás igual, con un figurín, macho. No, no. Parece, pero no estoy igual, ya te lo aseguro yo. Eso, ¿cuánto le va a costar aquí con la negociación que, no sé si estás empezando, la tienes acabada, porque esa victoria tu caché sube, ¿no? ¿O no? No, yo estoy tranquilo y tengo que agradecer al presidente, a su consejo, por haberme hecho estar aquí, donde estoy hoy, ¿no? Como director deportivo. No era fácil la decisión y, bueno, ellos me eligen a mí para ser su director deportivo y, bueno, es verdad que estoy en mi último año de contrato, pero estamos en el mes de octubre y solamente me preocupa, bueno, pues hacer bien mi trabajo lo mejor posible para que, bueno, se consiga los objetivos, es verdad que estoy planificando porque creo que es mi obligación y, indudablemente, voy a pensar solamente en el Levante. Yo creo que, antes de entrar en el Levante, y eso te lo digo con cariño, os dan a todos una lección, ¿no? De decir, cuando viene aquí el presidente o cuando viene algún jugador, todos somos una familia, todos vamos a, queremos la salvación, queremos nuestro objetivo, la salvación. Es decir, como que lo tenéis todas las palabras muy estructuradas, muy... ¿Eso es así o no? No, no he recibido ningún curso. No, pero no a ti, sino es que todos los que venís aquí es lo mismo, vamos a buscar la salvación, vamos a tal, esto es una familia, tal, es decir, no es como otros equipos que cada uno va a la suya, sino que todos comentéis el mismo mensaje. Mira, yo tengo la suerte de haber estado en muchos equipos de la Liga Española, en once en total, con lo cual, ese adjetivo de familiar, el Levante lo tiene, en otros sitios donde está o no, no lo tiene, no recuerdo, ¿no?, a otros clubes decir que era una gran familia, quizás el Albacete también, lo tengo como un club que le tuve mucho cariño por los tres años que estuve, pero es que el Levante es eso, es muy transparente, muy accesible, es familiar para lo bueno y para lo malo también. O sea que, bueno, pues esto al final lo sientes cuando estás, entonces es algo que la gente que se habrá sentado aquí antes que yo y piensas que ha dicho lo mismo que yo estoy diciendo, es porque lo ha sentido. No las mismas palabras, pero sí el mismo contenido, ¿no? Sí, pero es por sentimiento, por lo que estás viviendo y así lo siento yo también. Yo entiendo, Tito, que a lo mejor hablar, si trabajaras en el Real Madrid o en el FC Barcelona, hablar con Florentino todos los días, como me costa que hablas con Kiko porque te cruza, él está en la primera, tú en la segunda, bajáis la escalera, os tomáis un café juntos, habláis de las familias, de cómo está, tal, eso en otros clubes seguramente es inviable, ¿no? Pues puede ser que sea un poco más complicado. Yo tengo relación con directores deportivos y es verdad que, bueno, pues les cuesta más tener esa relación en el día a día, pero yo entiendo que debe ser así. Por lo menos la sensación que yo tengo y la idea con la que traje un concepto de dirección deportiva al Levante, así se la expliqué al presidente y a sus consejeros, de que debía de haber una comunicación muy directa del día a día. Pero, bueno, me di cuenta enseguida cómo eres, cómo es Kiko. Yo a Kiko también lo conocía y su despacho siempre ha estado abierto. Yo, cuando he sido exjugador, yo me he acercado a este club y su puerta siempre está abierta. Y ahora, como director deportivo, no solamente para mí, sino para cualquier trabajador del Levante, sabéis que la puerta está abierta para cualquier situación que le quieran comentar. Aprieta a tope las negociaciones y tal. Todas veces has dicho, cuando tú has estado en una negociación con Kiko, que has estado ahí con el representante del jugador y tal, le has dicho, joder tío, has pensado, joder tío, no aprieta es más que se nos va. ¿Lo has pensado muchas veces eso o no? A ver, Kiko ya tiene un bagaje. Son muchos años y además de su inteligencia, a través de las negociaciones, yo creo que conocen muy bien los tiempos. Es verdad que cuando entablamos conversaciones con jugadores, con sus agentes o con clubes, porque hay un traspaso de por medio, Kiko Catalán, como máximo responsable, con sus consejeros, necesitan tener los números en la mesa. Y entonces suele cerrarse, en este caso, por parte del presidente, porque tiene que informar a su consejo y considero que tiene una habilidad especial y es cierto que en las operaciones suele salir muchas veces vencedor. Bueno, casi siempre, ¿no? Es como Leindoiro, me decía que una negociación con Leindoiro, él no tiene prisa nunca. Las alarga, las alarga y al final, por cansancio, dice, mira, oye, haz lo que quieras, vamos a hacer esto. Oye, ¿qué diferencias he encontrado, por ejemplo, ser director deportivo de Levante Unión Deportiva a ser director deportivo de la AFE, por ejemplo? Bueno, es mucho más global, es mucho más general. Aquí, que era lo que yo quería, llevaba un tiempo, bueno, pues, con la sensación de que tenía que lanzarme y trabajar para un club, porque esa era mi ilusión y era lo que pretendía y hay muchas diferencias en AFE. Bueno, pues, casi ayudabas más a nivel económico. Yo, a nivel deportivo, también me movía muchísimo, porque me interesaba mucho que los jugadores que se quedaban sin equipo, estaban en ese periodo de verano, pues, al finalizar su contrato con otros equipos, pues, bueno, pudieran utilizarme y ayudarles, pues, pues, el conocimiento que puedo tener, sobre todo de las personas, y esas personas, pues, bueno, pues, después de haber jugado tantos años en Primera, Segunda División, Segunda División B, pues, muchos de aquellos excompañeros o rivales que he tenido sobre el terreno de juego, ahora son directores deportivos, entrenadores, personas de clubes, entonces, bueno, pues, era mucho más general, era más global. De esta forma, en un club, es mucho más específico. Es cierto que aquí tengo una responsabilidad en todos los equipos de fútbol, pero es verdad que mi primera responsabilidad es el primer equipo, y ahí estás muy enfocado en esa plantilla de 25, cuerpo técnico, es mucho más específico y, para mí, más gratificante, que es lo que más me llena. Además, estás en un equipo de élite. Fichas por el Levante en el 16, te quedan ocho meses de contrato, lo estábamos hablando en la comida. Eso le gusta a mucha gente saber, porque el Levante, bueno, se ha mantenido. ¿Vas a renovar por el Levante o ya te han... No, vamos a estar con rollos. No, no se ha mantenido. No, no, se ha mantenido la temporada pasada. Vale. Vale, que ahora comentamos. Y con el equipazo que has hecho este año, tú y yo hablamos mucho, ¿vale? Muchas veces, nos encontramos en muchos sitios. Y sabes que de fútbol nunca hablamos, ¿correcto? Un minuto. Sí, te gusta hablar más de otras cosas. De otras cosas, efectivamente. De la vida, de tal. Entonces, yo creo que has hecho un equipazo, ¿vale? Pero, ¿te arrepientes el año pasado? La primera decisión de haber mantenido a Muñiz, ¿sí o no? La renovación. No, estaba. De hecho, fue una opinión deportiva la que hizo que mi petición al club fuera a renovar a Muñiz. Pensábamos que después del año del ascenso y el inicio en primera división, pues, que teníamos entrenador para mucho tiempo. Con lo cual, en ese momento, no me puedo arrepentir. Yo prefiero arrepentirme de las cosas, de las decisiones que tomo, a no tomar ninguna decisión. Entonces, yo en ese momento pensaba que era la mejor y, bueno, luego, lamentablemente, solo se valora por resultados y, bueno, pues, aquella racha tan negativa hizo que pensáramos en la destitución. Pero no me arrepiento de esa decisión. No. ¿Y hay entrenadores de primera división y de segunda? ¿Tú lo tienes conceptuado así? Porque hay mucha gente, porque fíjate, Muñiz ahora va con el Málaga como un tiro, aunque perdieron en Elche 2-0 el sábado, creo recordar, o el viernes. ¿Hay entrenadores que son líderes en otra categoría y les va muy mal en la otra o tú eso crees que es una bobada? Yo creo que hay entrenadores buenos, entrenadores regulares y entrenadores menos buenos. No me gusta utilizar lo de las categorías. Fíjate, para los jugadores sí. Yo creo que hay jugadores de primera, segunda, segunda B, tercera. Ahí sí que se ve el nivel. Yo creo que hay entrenadores muy buenos en categorías inferiores en España. Tenemos, creo que un nivel muy alto de capacitación de nuestros entrenadores. Salen muy preparados. Y bueno, yo pues la experiencia que tengo con lo que ocurrió con Paco López me hizo pensar que él era el entrenador más adecuado para coger en aquel momento delicado al equipo, ¿no? Por muchas situaciones. La primera es que lo teníamos ahí. Ya, lo tenías aquí. Pero, hombre, y te voy a ser sincero. Yo, Paco López, me cae genial. Tengo una relación muy cordial con Paco López. Fíjate, hasta en Levante, hasta en Villarreal, hasta en la Escuela de Valencia. O sea, lo debes saber todo, pero bueno, su experiencia en segunda división no fue muy buena con el Cartagena, ¿correcto? Estabas llevando, estaba llevando el Levante, el Atlético Levante, y cuando suena Paco López, tú lo deberías tener muy claro. Yo dudo un poco. Y mucha gente duda. Tú eso te llegó, ¿no? La duda. Sí, pero yo no analizo ni tomo decisiones con las dudas de los demás, incluso posiblemente con las dudas de gente más cercana a la dirección deportiva. Yo tomo una decisión que, además, Paco lo sabe, yo ya llevaba dos o tres semanas que ya sabía que era Paco López. De hecho, ya lo había hablado con él. Sabíamos que si en esas próximas tres jornadas que teníamos, entre lunes, miércoles, domingo, la situación no cambiaba, pues Paco sabía que la apuesta, no la apuesta, la decisión de Tito era que Paco fuera el técnico. Yo no tenía ninguna duda. Dentro de tu equipo, Carmelo, no sé si estaba Mora, Sam, ¿fue un anime? ¿Vamos a ver Paco López? Bueno, ya... O no, tú no consultaste esa alternativa, sino que directamente fuiste, toc, toc, Kiko, mi entrenador es este. Sí, a ver, con Kiko hay una relación muy continua. No dejamos pasar situaciones después de un partido con un resultado malo. En este caso se iban añadiendo o se iba a la consecución de malos resultados jornada tras jornada. El presidente, como todos nosotros, estábamos preocupados y, bueno, pues yo sé que él quería saber cuál era nuestra intención a nivel deportivo y, además, con exigencia, como debe ser, y yo ya le había puesto el nombre de Paco López. Tú vas por España, ¿no? Vamos por España y preguntamos, oye, porque tú sabes que eso es... ¿Quién baja? Y todo el mundo decía, Levante, tal, tal. ¿Ah, sí? Sí, sí. En esa mala racha, ¿no? En esa mala racha, todo el mundo, pues Levante, él era como, bueno, el principal en las apuestas, número uno para bajar. ¿Qué hace que Paco López revolucione a ese equipo? Bueno, yo creo que lo primero que hace Paco es inyectar una dosis de alegría en el vestuario, en el campo, a los jugadores. Los jugadores sienten que lo que les dice puede ser verdad y suele ser cuando te diriges a tus jugadores y les dices, oye, que sois capaces, que tenéis nivel, tenéis calidad. Ya habéis demostrado en el inicio de la liga que habéis competido con todos los rivales y que no sois peores. Yo creo que él tiene algo muy bueno, que es llegar al jugador a la cabeza, todo lo que transmite lo entienden y que creo que toca también parte del corazón. Creo que es un técnico. Es un fenómeno, a mí me cae fenomenal. Es como tú, perfiles bajos. No, no, pero en serio. Yo no creo que eso sea perfil bajo, para mí es altísimo. No, espérate, escúchame, tú me has entendido. Perfil bajo a nivel de llevarse bien con todos, ser una persona sosegada, ser una persona muy tranquila, o sea, que no te afectan mucho las críticas, por lo menos cuando alguien te está pelando. No sé si estás contento o no, sino que aguanta y encajas fenomenalmente bien. Eso como, no sé, es mi impresión, que no estáis en muchos líos como otros directores deportivos que se les ve en infinidad de sitios. Vosotros mantenéis siempre ese perfil de sosiego, de calma. Luego por dentro me imagino que tú también estarías un poco, discúlpame la expresión, acojonado cuando Muñoz no ganaba un partido. Y teníais miedo que si la gente se girara al palco y empezara Kiko Gáztatelos o cualquier cosa. O Tito Dimisión, o estaríais nerviosos, aunque no lo aparentabas, ¿no? Sí, estás expuesto y tienes que aceptarlo porque es un cargo de mucha responsabilidad y donde muchas veces las miradas van ahí, ¿no? A nuestro presidente, al director deportivo, al entrenador. Es cierto que puedo estar de acuerdo en lo que dices, en la forma de explicar lo de perfil bajo. A nivel, por ejemplo, con la prensa. Cuando uno no entra en debates donde pueda haber cierta bronca, pues a mí es muy difícil que a mí se me vaya de la cabeza el tener temple, el estar tranquilo. Es muy difícil que yo pierda los nervios. ¿En el campo sí que los perdías y repartías? No, 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 yo no. No, tú repartías, tú eras una madre. Yo entraba fuerte, pero yo era más pelotero que recuperador. O sea, tú la tocabas bien, ¿no? Yo creo que... Tú eras más baraja que Albelda. Sí, exactamente. No, pero cuando te digo perfil bajo, entiéndelo. Tú, por ejemplo, vas a un torneo, ¿vale? Tú sabes que en el palco hay 800 millones de representantes dándose el pico. Y tú a lo mejor estás en un córner, eso me cuesta. Bueno, me gusta ver el fútbol y si... ¿Te gusta poco el pasteleo? Sí, no me gusta nada. Me gusta estar con gente también de fútbol, ¿eh? Que hay gente con la que me siento y algunos son agentes y me da gusto verlo también con ellos. Es verdad que durante los 90 minutos me gusta hablar solamente cuando hay descanso o antes o después. Durante el partido no me gusta hablar. Entonces, bueno, pues intento ir a los campos. Cuando pides acreditaciones es inevitable que te vayan, te ubiquen en un palco y compartes momentos con la gente. Y yo creo que es bueno también, ¿no? Ahí se pueden hacer hasta cosas. Pero no... Si voy a un sitio es porque voy a trabajar y no voy, como tú dices, de pasteleo. ¿Echas de melo sacarmelo o no? No, a nivel profesional no. A nivel personal sí, porque tenemos una muy buena relación. Tengo que reconocer que me ha ayudado muchísimo. He aprendido con él. Y bueno, seguimos teniendo muy buena relación. Y no echo de menos porque él está donde quiere estar. Sí, lo vi el otro día en Coruña. Estuve con él un ratito. Estaba feliz, contento. Se de por esta ahí... Ahí estás peleando. Intentando... No sé, este año deportivo yo creo que Málaga, Las Palmas, están ahí... Tú te ríes, pero... Claro, ocho jornadas, diez jornadas que pueden llevar, ocho, nueve... Queda mucho, sí. Queda mucho, pero... Pero están posicionándose ya equipos y puede haber alguna sorpresa, pero... Lo mismo que te decía, que la temporada pasada la gente decía... El Levante y Don Más bajan, pues este año dicen Málaga y la Unión Deportiva suben. Y luego puede pelear Caranada, puede pelear por ahí varios equipos. Está el Zaragoza que no está bien, que creo que hoy se han cepillado al entrenador. Sí. Y nuestro buen amigo Lucas Alcaraz va a ser el entrenador del Real Zaragoza. Bueno, cosas de la vida. Oye, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Carmelo y Luis Elguera? Bueno, son muy diferentes. A mí me cae fenomenal Luis, de verdad, en serio. Sí, son muy diferentes. Luis es quizás una persona más parecida a mi forma de ser, más tranquilo, más pausado. Es un muy buen profesional. Que Carmelo era más nervio, ¿no? Sí, Carmelo es un tipo de campo, de ser muy exigente consigo mismo, muy trabajador. Carmelo a mí me ha ayudado muchísimo. Creo que es un secretario técnico perfecto, y así se lo dije cuando tuve la oportunidad de venir al Levante. Pero bueno, ya no está aquí. Carmelo es director deportivo, que era lo que quería de un gran club. De hecho, el Deport paga, ¿no? La cláusula. Bueno, no sé cómo fue exactamente. Si la paga el Deport, si paga Carmelo. Al final, esa decisión no me correspondía a mí. ¿Y por qué eliges al señor Elguera? Bueno, ya teníamos relación desde que fuimos compañeros en el Albacete. Yo jugué con su hermano, o su hermano jugó conmigo. ¿Con Iván? Fuimos compañeros, Iván y yo. ¿Que jugaron aquí? ¿Jugó en el Real Madrid o jugó en el Valencia? Eso es. Por cierto, ¿dónde estáis yendo ahora? ¿En Madrid otra vez? ¿Iván? Sí. Porque estuvo una temporada aquí. Él tiene casa aquí. ¿Valencia le gusta? Aquí no le gusta Valencia. No conozco a nadie. A ti te gustará más Benidorm, ¿no? Sí. Y la cala ahí. Bueno, ahí estoy, entre Benidorm y Valencia. Entre Benidorm y Valencia. Pero bueno, me imagino que irás a menudo a ver a tu familia. Sí, yo tengo madre. Tengo mi madre que está viuda y siempre que puedo intento bajar a verla. Oye, ¿y el Benidorm cuándo va a ir para arriba? No lo sé. No lo sabes. La verdad es que soy nostálgico y me gustaría ver un Benidorm en segunda división B, pero bueno, no se han hecho bien las cosas en los últimos años y hay demasiados clubes. En una ciudad tan pequeña no creo que quepan todos, con lo cual están peleando en categorías inferiores. ¿No ha sido el club del Benidorm, Hércules, Elche? No, digo en la propia ciudad de Benidorm. Así. Que hay muchos clubes que se quieren hacer un poco con el control, el poder y bueno, al final hay tres, cuatro y están en preferente en regional. Yo creo que nos haría falta unificarnos allí en Benidorm a que hubiera un club que fuera el más representativo y pudiéramos luchar para que estuviera en una categoría mejor. Una cosa que se me olvidó de Paco López, ¿fue una opción muy arriesgada Paco López o no? Porque si te hubiera salido mal, quizá hubieras estado mucho en el alambre, ¿no? Posiblemente. Posiblemente, pero como te he dicho antes, es una decisión que había que tomar y en ese momento para mí tomar la decisión, porque había dos opciones. Y era la primera opción, ¿no? Paco López, que era la primera y única, o buscar en el mercado qué técnico podría ajustarse a lo que necesita el Levante en ese periodo de 15 partidos sin ganar y quedan 11 jornadas. Yo sabía lo que había en el mercado y a mí el único que me generaba confianza era Paco López. La gente decía, quizá, ¿por qué no fichas a alguien con mucha experiencia en la categoría? Alguien con nombre, que a lo mejor no es, a lo mejor... Entonces yo no estaría aquí y no hubiera podido tomar decisiones. Yo por eso estoy agradecido a este club, porque me ha dado la oportunidad de estar en un puesto donde uno toma decisiones con responsabilidad. Y bueno, pues estoy en ese periodo de que vas aprendiendo, de que intentas ser cada vez mejor y que tengas cada vez una mayor estructura y te acerques más a... Yo no le llamo éxito o fracaso, yo le llamo aciertos o desaciertos. Y bueno, pues yo lo tenía tan claro que tenía que ser Paco López, que lo sabe él, y esto no es ponerme ahora un punto, porque sé que había gente que no... Que, como tú dices, ¿no? Que dudaba, dudaba. Que dudaba. Pero es honrado, ¿no? Es decir, oye, yo a lo mejor hubiera preferido un entrenador, porque aunque lo estaba haciendo bastante bien en el Atlético de Levante, hubiera preferido otro entrenador. Quizá, me lo invento, Lucas Alcaraz, aunque salió de aquí como salió, tal, no sé qué, pero que a lo mejor se dedica más... Yo, por ejemplo, yo que me he ido muy bien con Lucas Alcaraz, ¿vale? Y comentamos, a veces nos vemos en algún campo y comentamos cosas. Yo, por ejemplo, para el Zaragoza, yo creo que no es el perfil del Zaragoza ese entrenador. Y le deseo lo mejor para Lucas Alcaraz, ¿eh? Y además, Real Zaragoza, 24.000 socios, una afición espectacular, pero el fútbol de Zaragoza, para mí, busca un toque-toque para ir para arriba. Y Lucas es más para atrás. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, yo soy... No hay comentarios. Soy respetuoso con tu opinión y es... Pero dime, ¿vas bien? Porque yo soy un aprendiz, joder. A ver, a mí, si hablamos un poquito del Zaragoza, le he visto jugar y creo que tiene un buen estilo. Creo que utiliza, bueno, pues a través de la posesión y de jugar al pase e intentar, como dicen algunos, asociarse, que al final estos son pases en donde vas progresando en el terreno de juego para llegar al área rival y tener opción de gol. Creo que el Zaragoza tiene un equipo diseñado para eso, con lo cual el director deportivo, que me consta que fue jugador además de aquí, y es un chico con el que me llevo fenomenal, me consta que, bueno, pues que es muy buen trabajador y sé que, bueno, pues ha estado sufriendo estos últimos encuentros donde no ha sacado resultados positivos, si toma esa decisión es porque él habrá visto cosas que le llevarían, en este caso, al nombre que tú me dices o no. Yo en este caso hoy quiero explicar el por qué decido que sea Paco López. Yo lo veía entrenar todos los días. Yo voy por la mañana temprano a Buñol, cuando me tomo un café, me meto en el despacho del cuerpo técnico del filial, en este caso era Paco, su hermano, teníamos a Javi Navarro, preparador físico, entrenador de porteros, bueno, yo soy uno más, y allí estaban los responsables del filial, que era Nerni y Carpintero, en donde, bueno, yo pido muchas veces a los entrenadores si puedo ver sus charlas, cómo preparan los vídeos para el encuentro contra el rival, tanto ofensivamente, defensivamente, a mí me gusta, yo soy titulado también, tengo el carnet de entrenador, y bueno, pues siempre me ha interesado, yo tenía dos opciones, intentar ser entrenador o director deportivo, me decidí por dirección deportiva, pero a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta analizarlo, y para eso lo veo. Entonces, cuando yo veo trabajar a Paco, claro, él además se suma que conocía la plantilla del primer equipo, entrenar al lado, a unos metros del primer equipo, y muchos entrenamientos, cuando él los termina, viene y ve el final del entrenamiento, y conocía a los jugadores, y no solamente a unos, sino a todos, ¿qué significa eso? Los que no estaban teniendo minutos en partidos oficiales, los ve también entrenar, con lo cual él tiene una idea. Esos entrenadores que no están aquí, como era el caso de Paco, tienen más dificultad, y lo pueden ver por televisión, pero bueno, yo a mí eso me generaba dudas. Entonces, si yo ya tengo ahí un entrenador que para mí es un gran entrenador, lo era, como tú bien has dicho, en segunda división, aunque tuvo una mala experiencia, que para mí fue injusto, la ha tenido en segunda división B, la estaba teniendo en nuestro filial, aquí vamos líderes, ¿por qué me voy a tirar al mercado, a lo desconocido, si ya conozco a Paco López, y creo que es capaz de sacar esto adelante? Además, había estado en escuelas de Valencia, escuelas de Villarreal, o sea, que no iba nada mal encaminado, ¿no? Claro. Cero dudas. Cero dudas. Así es. Yo creo que a Kiko le gustó tu decisión. Yo creo que también. Le gustó, le gustó. Me hizo un día un comentario que le gustó. Bueno, pues llevamos ya más de media hora y parece que haya empezado. Nos vamos en una pausita, si te parece, con el patrocinio del restaurante Casa Patacona, el paseo marítimo, como estáis viendo, el paseo marítimo de la Patacona número 14, donde, pues bueno, vais a comer una cocina internacional espectacular, y hay unas paellitas, bueno, que quitan el hipo. Y sobre todo, pues bueno, si tenéis reuniones de empresa, comidas, tal, llamáis y rápidamente os atienden fenomenalmente bien. Nos vamos a una pausita aquí en el balconcito. Bueno, seguimos aquí en el balconcito con Don Vicente. Blanco, Tito, director deportivo del Levante Unión Deportiva, y bueno, en éxito la temporada esta que está todo el mundo. Oye, la gente, la gente dice, ¿UEFA es posible? ¿Europa League es posible? Yo, antes has dicho una serie de cosas sobre la clasificación, sobre cómo vamos, que no queremos hablar de... A mí me encantaría, pero tenemos, creo que... ¿El discurso de la salvación? Tenemos que tener esa prudencia, sí, porque al final, las temporadas en primera división se hacen muy duras a partir de la segunda vuelta. Entonces, bueno, estamos en el camino, pero para mí ya sería un éxito mejorar la clasificación del año pasado. Y así lo digo. Nuestro interés es salir a cada partido y ganarlo, y si no lo puedes ganar, no perderlo, pero sí que tenemos que ir, pues bueno, cada semana intentando salir a ganar. Si nos ponemos un objetivo que no es el Real, que el Real, te repito otra vez, es la permanencia, nos vamos a equivocar, con lo cual no quiero... Pero porque habéis ganado tres partidos seguidos a la vez, Getafe, Real Madrid, dos de ellos fuera de casa, que son nueve puntos, ahora que tenéis catorce, ¿no? Trece. Trece. Tenéis nueve, tenéis cuatro. Cuatro, trece. Si no ganaréis estos, y era normal, era normal que Getafe, vale, pero Real Madrid, o sea, y a la vez va ahí, o sea, se hubieran planteado muchas dudas, ¿no? En caso de no... No, estaríamos donde, bueno, donde te pone la competición de la liga. Es así, está todo muy, está todo muy nivelado, estamos viendo que están perdiendo los equipos grandes, están perdiendo puntos contra cualquier rival. Entonces, estamos viendo que quizás, pues bueno, esos equipos que algunos son recién ascendidos, otros que llevan menos años en primera división, pues son capaces de diseñar buenas plantillas, tener buenos técnicos, esos entrenadores sacar rendimiento a esas plantillas, hacer buen equipo, y eso hace que, bueno, pues a lo mejor haya menos diferencias, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos muy cerca de arriba del todo, y también de abajo del todo. ¿Qué bien hablas, Tito, en serio? En serio. ¿En el Levante el entrenador propone y usted dispone? Bueno, tenemos una relación profesional... Pero me refiero a jugadores. Muy buena y respetuosa. ¿El propone, me hacen falta laterales, centrales, y usted los busca? Claro, hombre, yo con la comunicación que hay no hace falta que sea con ese orden. Entonces, ya nos sentamos, nos sentamos al finalizar la temporada pasada y ofrecerle la continuidad a Paco, bueno, pues ponemos en la pizarra la plantilla actual y, bueno, pues él, por supuesto, tiene una opinión que es la más importante de todos, pero hay una dirección deportiva que es la que tiene un trabajo que se realiza de forma constante y donde muchos perfiles que nos pide el míster, pues nosotros lo ponemos en forma de nombres. Pero, por supuesto, que hay nombres que el entrenador también recomienda y, claro, que lo tenemos en cuenta. Bueno, usted, como director deportivo... Hostia, Tito, es que me sale mal. Tengo que... No te voy a decir... Ah, ya me ves mayor, ¿no? No, no, no te puedo decir aquí crack ni tío tal, o sea, entiéndelo. Escúchame, escúchame. ¿Existe el fichaje, como todos los dices? Es que tengo una curiosidad enorme, nadie me lo quiere responder, no en el Levante, sino en ningún... ¿A qué te refieres? ¿Existe el fichaje del presidente en los clubs? Es decir, un día Kiko te ha dicho, o como Florentino, me gusta Benzema, fíchamelo. ¿Eso existe? Tú que has estado en muchos... Tengo que decirte que, además, lo voy a decir porque lo he dicho, se lo he dicho a ellos, a presidente, a Kiko y a sus consejeros, pues les he felicitado y también les he dado las gracias, porque cada decisión de dirección deportiva, que, por supuesto, la tienes que argumentar y, además, contestar a preguntas que ellos necesitan saber, bueno, pues yo he intentado ser, bueno, corresponderles, ¿no? Y tengo que decir que les di las gracias porque, bueno, fueron muy respetuosos y, además, las decisiones que yo tomaba a nivel deportivo con mi gente, al trasladarlas, bueno, pues, fueron bien entendidas y, además, me respetaron y, bueno, pues tengo que decir que, hasta el día de hoy, ni el presidente me ha dicho este jugador, claro que sí me ha dicho, oye, Tito, me han ofrecido este futbolista porque hay agentes que van directamente al presidente. Entonces, el presidente y yo, que hablamos ya justo antes de entrar, ya dijimos que aquí, y esto lo dice nuestro presidente siempre, la dirección deportiva es la que ficha jugadores. Ni el presidente ni el entrenador, como te he dicho antes, el entrenador tiene una opinión muy importante y la valora la dirección deportiva, pero nunca me ha dicho... O sea, no, en el Levante no existe el fichaje del presidente. No. ¿Y en otros clubes, sabes si existe o no? Posiblemente. Y a la presidenta me he enamorado de este jugador, fíchalo. Puede ser. Hay presidentes que ejecutan y hay directores generales que también ejecutan y directivos. Bueno, entiendo que... A muchos directivos les gusta el pasteleo de los fichajes, ¿eh? No en el Levante en general, ¿no? El pasteleo, de hablar con representantes, de tal. El club se mueve, ¿eh? Mucha comunicación, sí. Hay mucha comunicación, vale. Hasta ahí leo. Oye, ¿te sorprende lo que ha pagado el equipo inglés por Lerma o no? Es mucho dinero. A mí lo que me sorprende es el mercado que ha subido, ha explotado. Ha habido, en menos de dos años, ha habido una subida muy importante de cantidades, por traspasos, por salarios. Y, bueno, pues claro, claro que me sorprende. 30 kilos por Lerma te ha hecho el equipo. Sí, ha ayudado muchísimo al Levante. Ahí te podías haber estirado con Iborra, ¿no? No, nosotros con ese dinero realizamos diferentes inversiones, que si no hubiéramos tenido ese ingreso por la venta de Lerma, a lo mejor no hubiéramos podido. Entonces, bueno, en este caso, Vicente, cuando él quiera, seguramente estará... Cuando él quiera, no. Cuando ustedes quieran. Ahora el Levante yo creo que no está en el momento para... Yo creo que por 10 kilitos al equipo inglés. Él firma por 9, 8 y pico a Bucevic este. Que, en principio, bueno, eso ahora lo tocaremos, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, bueno, el que más acercó a Iborra este año ha sido el Vía Real, ¿no? Pero, bueno, más apostó por él. Sevilla también estaba ahí, vosotros tuvisteis la oportunidad ahí. Pero, bueno, yo entiendo que el Levante, pues, quiere ahorrar, va... No, no, el Levante hizo un movimiento que lo hizo de verdad y... O sea, tú fuiste a por Iborra. Y poniendo en valor. Ahora que ya ha pasado. No hubo ninguna opción. No nos dejaron ir hacia adelante. Tú llamas a Edu Macía y le dices, oye, yo quiero Iborra, ¿cuánto vale? ¿Eso es así? Bueno, yo lo que hago... Más o menos. Hablamos. Bueno, más o menos. Más o menos. No soy yo el que llama directamente al club. Soy yo el que llama al jugador, el que habla con su agente, el que... Con Fede. Oye, estaríamos interesados que volvieras. El icono del levantinismo, bla, 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 bla. Y en Leicester te dicen, vale, pues, pagamos 15, quiero 12, más la oferta que... No, no, no hubo 100. No hubo 100. No te da ningún margen de maniobra. Te dicen que no y punto. Han salido un montón de jugadores del levantes esta temporada. Bueno, ¿te arrepientes de la serie de alguno o no? ¿Cómo están jugando? ¿Te podías saber qué da uno después? ¿Cómo están sucediendo las cosas por ahí por los equipos que están y tal o no? No, no. Ten en cuenta que hay algunos jugadores que han salido, que nosotros hemos pedido que salgan porque iban a tener pocas opciones. Y luego hay algún jugador que te ha pedido salir. Entonces, bueno, pues en este caso, yo jugador que, por ejemplo, tenemos cedidos. Yo los cedidos quiero que les vaya de maravilla. ¿A quién tienes cedido ahora? Bueno, tenemos a Iván López que está en el Lasti, pero lamentablemente... ¿Se ha lesionado? Se ha lesionado. Tenemos a Shak, también en Reus, que está jugando. Pero en Reus lo recuperarás pronto, porque estos son una banda que se van a segunda vez. No pagan a nadie. Es un desastre. O hay ampliación de capital. Hay dos equipillos ahí en segunda que van a ser carne de cañón, pero por impago. Seguramente se van a tercera o desaparecen. Dos. Uno, el Reus. Con ese lo recuperas. Porque, bueno... Bueno, es nuestro. Si nos recuperamos en un momento determinado... ¿Quién más tienes ahí? Tenemos a Esteban Sabellich, que está cedido en el Almería. Pero no juega, ¿no? Se ha lesionado, pero sí que... Justo nada más llegar, el primer partido ya fue convocado, la segunda jornada ya jugó. Tenemos a Rubén García, que está en el Osasuna. Ahí quería llegar yo. ¿Hasta qué se sale? Está jugando muy bien. Se está saliendo, pero bueno, se está fichado con recompra, ¿no? Sí. Sí, hay una opción de que nosotros podamos tenerlo otra vez en propiedad. Además, una cantidad pequeñita, pequeñita. Bueno. ¿Bueno qué? No, los números no los puedo. Bueno, ya lo has dicho tú. Bueno, lo he dicho yo porque me entero por otro sitio. No porque tú me lo digas. Es que, de verdad... No, no puedo. Pero es que estamos hablando de los contratos que son privados y aquí un día un jugador va a denunciar por qué se han dicho lo que cobra. Es que eso son... Yo no te he preguntado lo que cobra, ¿eh? No, no. Lo que cobra no. Eso es un variable que hay en el contrato de Rubén. Yo te he dicho que... Rubén se está saliendo y tiene un derecho de recompra por una cantidad que yo lo tenía claro. Lo recompraba y luego me lo quedaba y lo vendía porque va a tener mercado, vamos. Eso... Está haciendo un inicio bueno y el Osasuna no está haciendo un inicio tan bueno como todos esperábamos. Pero bueno, ahí está. También tenemos a Ali cedido en el Alcorcón. ¿A quién? Ali, que es lateral izquierdo de Mauritania. El año pasado ya tocó el primer equipo incluso. Jugó partido de liga en el estadio del Atlético de Madrid. ¿Espinoza dónde se ha ido? ¿Espinoza se fue a Holanda, a la segunda división holandesa? Al Twente. Al Twente. En 1965. Siempre has estado en primera, ¿no? El Twente. Sí, has estado... Es un equipo histórico de allí. Oye, fichas... Se van muchos españoles y solo has fichado a tres españoles. Creo que has fichado al portero a Hitor. Has fichado a Coque, que bueno, ya estaba ahí. ¿Y quién más has fichado? Bueno, ha venido cedido Borja. Bueno, Borja, bueno, cedido. Se ha costado una leña, ¿no? Importante. Bueno, es una cesión. Con un coste, sí. Sí. A mí lo que me sorprende es una cosa. Que tú mires la alineación del partido con el Real Madrid. Y es que son todos los que estaban el año pasado. Bueno, y los del ascenso de segunda división a primera. Sí, no había... Todos esos jugadores que tú has traído, no ha jugado a nadie. ¿Y eso por qué? Bueno, sí que estuvo Cavaco. Bueno, pero eso ya estaba en la temporada pasada. Bueno, pero se viene el año pasado. Sí, pero... No viene hace dos. Lo que yo me refiero, los fichadores de este año tuvieron la alineación. Sí, es verdad. Y no ves ninguno. Yo digo, pero lo está haciendo muy bien, ¿eh? Vamos. A ver, a mí no me da igual que no jueguen jugadores que hemos firmado. Porque lo que queremos es que... Tienes un buen fondo de armario, ¿no? Claro, que haya una competitividad y que ninguno se sienta no partícipe. Yo quiero que todos sean útiles. Que todos se sientan que tienen opciones de jugar. Y en eso Paco es muy buen técnico. Bueno, sé que hubo partidos que sí que jugaron. Son jugadores que acaban de llegar. Pero bueno, en algunos casos... Acaban de llegar son dos mesecitos y medio ya. Sí, sí. Pero bueno, no es lo mismo cuando llegas en agosto que cuando llegas en julio. Bueno, pues hay un periodo de adaptación. Hay gente que no, ¿eh? Hay jugadores que llegan y el primer día ya están rindiendo al máximo nivel. A ver, eso es lo que queremos. Pero a mí lo que me importa es que todos sean partícipes. Y la evaluación, como ya dije el año pasado, el 20 de mayo, nos volvemos a sentar y si tengo que admitir que hay jugadores que hemos traído para ser importantes y no juegan, pues tendré que responder que así ha sido. El Levante, como siempre estamos comentando, es una familia. Pero papá Tito ha cogido a Bucevic y se lo ha explicado o...? Sí, pero no es explicarle. Es hablar cómo se funciona en un club de máximo nivel y además de España. Pero no solamente... Discúlpame, ya lo sabía porque ha jugado en muchos clubes, ¿no? Bueno, él de muy joven solamente fue a Braga. La Sporting de Braga. Sí. Al Estadio AXA. Gran estadio. Y claro, él estaba como en su casa después de cinco o seis temporadas, pues ha sido un cambio importante. Era la figura del Sporting de Braga. Sí, de la selección de Montenegro también. Y es un chico que, bueno, pues que no ha entrado de la mejor manera o como nos hubiera gustado a todos, porque viene, pues bueno, hace un reconocimiento médico donde yo creo que le perjudica esa semana en la que estamos negociando y él tiene que estar sin entrenar. Pero es verdad que vino pasado de forma. No, sí. Eso hizo la gente bastante. Sí, pero hay jugadores que vienen pasado de forma cuando vienen de pretemporada. Lo suyo yo creo que tiene más que ver con lo mental, porque él hace una pretemporada desde julio, que va al mismo ritmo que sus compañeros en Portugal, y además juega amistosos. Si no recuerdo mal, juega contra el Celta, el Real Betis, amistosos en el mes de julio. Con lo cual nos sorprendió a todos que no estuviera un poco mejor. Eso es lo que... No es que viniera... Yo he visto jugadores que han venido más pasados en verano, el cinco y seis de julio. Pero bueno, estamos hablando de un jugador donde Levante hace una inversión muy importante, la más alta de su historia, y todo lo que le rodea a este jugador, pues lamentablemente va a ir con esa mochila del precio. Bueno, pues lo que hacemos es hablar con él, pues yo me imagino que me lo preguntas por el episodio de... Hombre, irte a jugar lesionado, venir con el tobillo así... No, él se va lesionado y él entiende que no va a jugar. Pero, bueno... Hombre, no va a jugar, y tú le dices, mister, mira cómo tengo el tobillo. Lo normal es que el mister no te ponga, y si no te niegas. También hay que valorar el negarte ante tu selección, cuando te están pidiendo que juegues. Yo he jugado con molestias. Pero molestias no es tener el tobillo como lo tiene, como ha venido. Sí, no, pero él juega porque, bueno, pues al final le inyectan un analgésico, donde le reduce el dolor del tobillo, y él dice, ostras, pues ahora me encuentro un poco mejor. Y bueno, yo sé que ha vivido una presión, porque, bueno, pues hay una exigencia en un partido Montenegro-Servia, y la idea de su entrenador es que Busevich al 20%, pues es un gran jugador, y lo quiero antes que a otro al 100%. Entonces, bueno, eso se lo hemos dicho, porque nosotros lo que le hemos dicho es que nos importa primero la persona, sobre todo cuando está con una lesión. Y esa persona va a ser el jugador que la dirección deportiva ha contratado. Yo te he leído alguna declaración que dices que el que levanta es el que le paga, que tenía que haber estado un poquito... Claro, claro, y eso él lo entiende y lo reconoce, que ni siquiera ha pensado en su salud, y que, bueno, pues que le ha servido de experiencia. ¿Y se lo dices en ese tono? Sí. Yo no podría. Yo por eso te digo que tu perfil... Sí, pero ¿sabes qué pasa? No sé mi forma de entenderlo, igual no estamos de acuerdo. Pero yo creo que si se le dice de mala forma, él va a ver el cómo se lo dices, no el qué le dices. Entonces yo creo que para mí... No, no de mala forma, pero me imagino que tú cabrías todavía. No, no, y claro, hombre, y él también lo entiende. Al principio le costó. Vamos, que la primera idea nada más llegar aquí es, yo estoy a disposición del míster ya, y si me tengo que pinchar para que no me duela, me pincho. Él quería entrenar ya el mismo día que llega, quería jugar, estar disponible contra el Real Madrid. Hombre, es normal. Pero no somos responsables. Es normal que yo también quiero jugar contra el Real Madrid. Sí, pero si fuera contra el Leganes también, ¿eh? Él, si tú le dices que tranquilo, que te vamos a... ¿A infiltrar? Él estaría preparado, él quiere, él quiere ser un jugador importante. Pero vamos primero a tenerlo al 100%. ¿Y cuántas semanas le quedan a Biuic? Bueno, entendemos que en tres semanas, dos, tres semanas, podría incorporarse. Oye, el perfil de Borja Mayoral, que viene aquí como la superestrella Real Madrid, sub-21, marcando goles, y que no rasca, y que juega Morales y Roger. Bueno, es que... ¿Él lo ha entendido? Sí, es un chico inteligente, es una persona además madura para la edad que tiene. Él entiende que, bueno, que está en primera división, pero no está en un Real Madrid. Está en un equipo que hay unas exigencias muchas veces que son diferentes a las exigencias del Real Madrid. También a las de la selección sub-21, porque normalmente suele ser una selección que es superior al resto de otras selecciones. Incluso con unas selecciones que pueden ser tan buenas como grandes países como Argentina, como Alemania, como Brasil. Pues cuando España juega, normalmente tiene más posesión, tiene el partido más controlado. Y sobre todo, los esfuerzos y los trabajos y las decisiones de Borja son más ofensivas, porque tu equipo tiene más la pelota. Pues estás en un levante y hay otras exigencias. Y luego hay una competitividad, porque nos hemos encontrado que Morales puede jugar en esa posición. También se siente a gusto y, bueno, pues la rivalidad que tiene para entrar en el OC va a ser alta. El capitán, el comandante, estuvo aquí hace poco cuando ganabas. ¿Cómo corre este chico, oye? En serio, esos son las galletas. Y tú me has dicho, cuando me has estado comentando la comida de las galletas del comandante, tú me dices, yo también lo hacía. Sí, pero yo nunca llegué a ser tan rápido como Morales. Joder, macho, yo es que no lo entiendo. Va con la cabeza agacha, le sale ahí un media chepa, tal, y es un fenómeno de la humanidad. ¿Te temes lo peor con Morales o no? Lo peor que es. Lo peor para el Levante y bueno para él, aunque él está muy bien, muy a gusto aquí. Yo creo que él está donde quiere estar. Creo que es feliz y se siente identificado con este club. Se siente, sí. Y me temo que para algún club que lo tenga en la cabeza, que se vaya a ir. ¿Cuántas ofertas has tenido esta temporada por Morales, la verdad? No me digas equipos. No, es que no hemos tenido nada oficial, porque tampoco se ha, no hemos dejado tampoco. ¿Y cuánto le queda a Morales? Nada, se la ha renovado ahora, estaba, él tenía todavía un año más de contrato, pero se la ha renovado varios años para estar. Yo creo que Morales no va a ser una cuestión del club, yo creo que va a ser una cuestión de él. Creo que Morales se va a sentar con el presidente o el director deportivo de Levante dentro de dos años o tres, que es cuando termina el contrato. Y si él está bien, yo entiendo que Levante va a querer que siga en el Levante. Ese director deportivo será Tito, ¿no? Bueno. Yo creo que tú tienes alguna otra oferta. En serio, en serio, sí. No, en serio. No, ahora no, eh. Te voy a ser sincero, no tengo nada, nadie me ha llamado a día de hoy para hacerme ninguna oferta. Eso es cierto. Bueno, ahora tienes los marroncillos ahí de Jackson, que lo veo muy bien, y de Toño, ¿no? Bueno, lo de Toño ya... Pero tienes encaminado, ¿no? No, Toño decidieron que no seguían hablando y que no aceptaban la propuesta. Con lo cual nosotros nos hemos ya, hemos hecho caso a esa decisión que han hecho y nos apartamos. Y Jason sí que es verdad que tienen una propuesta sobre la mesa y nuestras intenciones llegaron a acuerdo. Pero vosotros a Toño, no me habéis dicho, ya le habéis dicho, oye, vas a cobrarme lo invento. Un kilo al año bruto, o uno y medio, lo que sea. Y ellos te han dicho, mira, no nos digas el precio porque no nos interesa seguir en la negociación. ¿Es así más o menos? No, es... De cerrar el contrato ha habido unas discrepancias, ha habido una negociación donde ellos han dicho que queremos esto. Nosotros hemos dicho hasta aquí llegamos y ya está. No es... En este caso creo que el dinero no ha sido solo lo más importante. Mira que me gusta a mí ese chavalín, ¿eh? Lo está haciendo bien esta temporada. Es un muy buen lateral. Y técnicamente yo creo que está muy bien. Es un buen lateral, con una cualidad que es la velocidad. Recorrido largo. Le está también beneficiando este sistema. Creo que tiene esas cualidades físicas para jugar de carrilero. Está bien, está a buen nivel. Yo en el Levante soy muy de Morales y muy de Coque. Porque Coque es un tío normal. Un tío normal, un futbolista normal. O sea, un tío normal de la calle, como tú, como tal. Habla con todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no es la imagen del jugador, de cuando sale el móvil. ¿Sabes? Eso a mí me pone enfermo. Porque cuando dejan el futbol, son uno más. Y entonces se sienten a veces sin muchos amigos, ¿sabes? Porque al final la vida te da lo que has dado, lo que has sembrado. Así es en general la plantilla. Yo creo que tenemos una plantilla, quitando lo deportivo, a mí me gusta cómo es el grupo. Creo que es un grupo muy sano. Y eso creo que forma parte del éxito del objetivo. Tito, hemos estado una hora y es como si hubiéramos estado. Se nos ha pasado así, ¿eh? Sí, sí. Yo no estaba hablando contigo. Después de la sentada que hemos tenido hablando de fútbol. Eso es verdad. Aún seguiríamos un poquito, por lo menos aprendo un poquito. Todos estos que dicen que no tengo ni idea de fútbol y que no me gusta el fútbol. Realmente muchos tienen razón, ¿sabes? Ni me entero mucho, pero bueno. De tanto que he visto, y hay más partidos que me interesan poco. Pues las veces que nos veamos luego, pues háblame un poco más de fútbol. No, porque yo te diría, como yo te metería en marrones, te diría. Joder, si tuviera que fichar, si yo fuera el director deportivo del Levante, aunque decir esto después del partidazo que se marcaron los centrales, ¿vale? El sábado, por decir ahora, Jolines, el pueblo, la gente, la afición dice en muchos partidos que a lo mejor un refuerzo en el centro de la defensa no vendría mal. Pero es que hicieron un partidazo el otro día. Aunque por arriba, pim, 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 pim. Entonces, ¿para qué quieres que nos enrollemos con eso? Pues nada, mejor. Mejor, mejor hablamos de otra cosa. Con el patrocinio del restaurante Casa Patacona, que me has dicho que cuando vas estás encantado. Está ahí el paseo marísimo de la Patacona número 14. Pues bueno, como siempre os digo, señor Tito, muchísimas gracias por venir. Espero que el Levante Unión Deportiva juegue la Europa League. Yo creo que es el objetivo. Ya está bien, hay que meteros un poquito de presión. Y a los televidentes les digo que, bueno, que se acaba el balconcito. Que no voy a decir, que sí que voy a decir que la sonrisa y la alegría os acompañen siempre, pero no digo hasta el próximo lunes. Porque el próximo lunes no tendremos programa, porque estaré fuera de esta ciudad. Pues hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.